todavía no ha escuchado yo tengo yo tengo una música es que aquí en salvador ha conocido ha conocido varios cantantes de mexicanos porque yo soy cantante cantador yo a joven tipo de música pero más que todo las personas todavía no sabes porque yo tengo la música yo ha sacado pues no ha lanzado redes sociales porque hay muchas personas todavía no me ha conocido en todos lugares yo creo que van a enamorar yo creo que se van a enamorar no quiero ver a ustedes no quiero a ustedes que dejan a sus novios bueno ahí va ahí va yo